hola que tal saludos bienvenidos a su canal el sabor latino y en este vídeo vamos a preparar unas ricas y deliciosas alitas mango habanero vamos a ver los ingredientes y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestras ricas y deliciosas alitas mango habanero el ingrediente principal alitas como pueden ver miren aquí las alitas las tengo ya cortadas ustedes las pueden conseguir así en el supermercado o pueden comprar las alitas normales y las cortan en casita después de mostrar los ingredientes les voy a mostrar reservé una alita les voy a mostrar cómo las corte bueno aquí aproximadamente tengo 25 alitas 25 piezas de alitas miren aquí se les busca la coyuntura y se corta aquí ya se separó esta parte la ponemos separada y ahora vamos a separar esta otra miren y así sale la alita de pollo aquí tenemos nuestras dos piezas y ésta la vamos a guardar ésta no se ocupó para las alitas ésta la vamos a reservar ok vamos a necesitar vamos a necesitar paprika tres cucharadas de harina un cuarto de cucharada de pimienta y media cucharada de sal aquí tengo ajo y cebolla granulada o sea en polvo eso es al gusto de ustedes entre entre dos cucharadas de cada uno si quieren poner menos y le quieren poner más es al gusto de ustedes y las vamos a acompañar con sus acompañantes principales que es la zanahoria el apio y no puede faltar el aderezo el aderezo de su preferencia el que ustedes gusten el buffalo ranch el ranch el que ustedes gusten y para nuestra salsa de mango habanero vamos a necesitar aquí tengo tres mangos de estos petacones o como los conozcan ustedes tengo aquí un mango ateulfo tengo cuatro chiles habanero y se mandan escondiendo los ajitos y aquí tengo dos o tres dientes de ajo es al gusto de ustedes también si no les gusta el ajo no le pongan no es necesario pero le da muy buen sabor y aquí tengo un cuarto de cucharada de cúrcuma para darle colorcito y para darle un poquito de saborcito también la cúrcuma la cúrcuma da un poco de sabor y miel de maple si no tienen miel de maple pueden ponerle la miel caro la miel regular pero también para que le de un poco de color vamos a usar la miel de maple y estos ingredientes los vamos a utilizar para hacer nuestra salsita de mango habanero bueno lo primero que tenemos que hacer vamos a hacer nuestra salsa vamos a este a partir y a pelar nuestros mangos y los vamos a licuar vamos a tatemar aquí vamos a tatemar nuestros chiles nada más no vamos a tatemar el ajo solamente los chiles y los vamos a licuar con el mango y le vamos a poner la miel de maple y la cúrcuma listos listos vamos bueno miren ahora vamos a marinar las alitas de pollo vamos a agregarle la sal con la pimienta y vamos a agregar el ajo y la cebolla en polvo y vamos a mezclarlo una vez que ya tenemos mezclado ya la sal y la pimienta ya le hemos salpimentado recuerden que la sal y la pimienta siempre va a ser al gusto les doy mas o menos las cantidades pero va a ser al gusto de ustedes si ustedes le quieren poner menos o mas es al gusto de cada uno, hay personas que no les gusta la pimienta entonces le ponen poquito ahora vamos a agregarle la harina una vez agregada la harina vamos a agregar la paprika miren nomas esto le va a dar un muy muy buen color es al gusto también ponganle mas o menos como un cuarto cuchara, media cucharada, una cuchara la cantidad de paprika que ustedes quieran pero no la omitan por favor ponganle paprika porque les va a dar muy buen color bueno ahora vamos a mezclarlo bien y lo vamos a dejar reposar ahí mientras seguimos haciendo nuestro como la salsa o el jugo mango habanero aquí ya tengo el mango en la licuadora y voy a agregarle los dos dientes de ajos voy a agregarle la cúrcuma y voy a agregarle la miel de maple la miel de maple son como dos chorritos o dos chorros al gusto también ya una vez teniendo todos los ingredientes vamos a licuar vamos a agregarle un poquito de agua vamos a agregarle como 4 onzas de agua ok miren ya tengo aquí los chiles habaneros ya están tatemados ya están tatemados ahora los voy a echar aquí a la licuadora y ya tengo el mango licuado voy a poner los chiles y le voy a poner 4 onzas de azúcar le voy a poner azúcar porque no estoy utilizando pulpa de mango estoy utilizando el mango natural si ustedes le ponen este jugo de mango o pulpa de mango en el jugo o 100% concentrado ya no necesita poner el azúcar pero en este caso yo no estoy utilizando eso yo estoy utilizando por un mango entonces voy a agregarle azúcar y lo voy a procesar otra vez bien licuado con los chiles habaneros bueno ya ahora voy a freír la salsita mango habanero aquí en ese sartén vamos a aventarle un chorrito de aceite y vamos a freír esta salsita no voy a poner toda miren si ven aquí me salió mucha salsita este aquí tengo a ver ahorita les digo miren tengo 56 onzas entonces nomás voy a ponerle 35 onzas ok la demás la puedo reservar para otra ocasión para otro día este solamente vamos a poner 30 o 35 onzas aquí en el aceite ok voy a agregar el aceite y voy a freír la salsa y la vamos a dejar que se consuma que se espese que se haga como una especie de jarabe como una especie de miel vamos a dejar que se caliente y agrego la salsita mango habanero ya está caliente el aceite y ahora voy a agregarle la salsita mango habanero y vamos a preparar otra cacerolita con aceite para freír las alitas ok listos vamos y dejamos ahí la meneamos y la vamos a dejar que se espese bien espesita vamos a mezclarla bien 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 mezclarita con el aceite y vamos a dejarla que se espese totalmente vayamos preparando donde vamos a freír las alitas las vamos a freír totalmente las vamos a sumergir en aceite ok bueno amigos ahora es hora de freír esta delicia esto es ideal para un partido de fútbol para una noche de películas super super sabroso vamos a freír las alitas miren aquí seguimos friando las alitas aquí ya saque unas y seguimos friando aquí y hasta terminar con todas las alitas ok amigos vamos a freírlas completamente miren así quedó la salsita bien bien espesa se caramelizó completamente es muy importante el tiempo a fuego lento ok se la pueden dejar hasta media hora si quieren ahí a fuego lento no le va a pasar absolutamente nada es muy importante eso porque su saborcito cambia considerablemente bueno la voy a vaciar aquí miren miren nomas que delicia bueno miren ya tengo las alitas y ya tengo la salsita mango habanero lista ahora lo que voy a hacer es lo voy a mezclar y la vamos a revolver y mezclamos bien bien mezclado ok no tengan miedo mezclamos bien bien que se mezcle miren así es como van a quedar nuestras alitas mango habanero que delicia miren nomas que ricura regreso con el emplatado con el plato final para mostrarles como quedan nuestras alitas mango habanero super deliciosas hechas en casa por ustedes mismos y así es como quedan nuestras alitas mango habanero miren nomas que delicia que ricura de alitas miren su color miren nomas super delicioso acompañados con su apio en trozos y aquí tenemos la zanahoria también en trocitos y el aderezo aquí tenemos un aderezo rancho y aquí tengo más salsita habanero ustedes lo pueden acompañar con el aderezo que ustedes gusten el que más les apetezca háganlo en casita se los recomiendo alitas de pollo mango habanero super deliciosas suscríbase al canal amigos el sabor latino muchas gracias por ver el vídeo activen la campanita compártan en sus redes sociales el sabor latino lleva sabor a tu mesa nos vemos en el próximo vídeo saludos cuídense mucho hasta la próxima y